Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Angélica María Garay Ortiz y soy estudiante de tecnología y radiología de la UNAD. El día de hoy vamos a hablar sobre el porqué del uso de videojuegos en la población infantil y adolescencia. Es un tema muy importante de que hablar, ya que se han hecho estudios sobre los niños y adolescentes, teniendo como horizonte el concepto teórico de la adicción. Sin embargo, aunque se hayan hecho diversas investigaciones sobre las causas y efectos del tema en la adicción, pocas de ellas se han enfocado en la reducción de estas adicciones en los niños y en la población juvenil, donde muchos niños y jóvenes hoy día se encuentran refugiados en los videojuegos como para salir de los trastornos familiares y en ellos se encuentran protegidos ya que la comunicación familiar es muy poca en los jóvenes. El empleo incontrolable de estos juegos puede alterar grave desorden en la vida de los niños y los adolescentes. El hacer uso de los videojuegos se puede hacer de una forma esporádica. Según los datos estadísticos, se estima que menos de un 8% de los padres juegan con sus hijos por lo menos dos horas diarias. Recordando el tema anterior con la pregunta de investigación, la pregunta de investigación fue la siguiente. ¿Cómo influye la agresividad en la tendencia de los niños y niñas al jugar solos o acompañados videojuegos? En este papel, el tema de la agresión es muy importante ya que se estuvo manejando el sentido emocional de muchos niños después que terminan de jugar y mientras están jugando. Muchos juegos son agresivos y así como son agresivos, los niños también tienden a ser agresivos con sus familiares y con las demás personas. Como por ejemplo, Mortal Kombat es un videojuego que es de patadas, puños y muchos niños son así en su casa. Que cogen a otros niños a hacer lo mismo que hacen los videojuegos. En la actualidad, los videojuegos más violentos a nivel mundial tienen que ver con la violencia. Por ejemplo, como le venían diciendo Mortal Kombat o Grand The Auto. Un estudio arrojado en el 2011 comprobó que después de una semana de pasar grandes cantidades de horas frente a videojuegos, los escáneres cerebrales de un pequeño grupo de voluntarios mostraron menor actividad en las regiones conectadas emocionales, la tensión y la inhibición de impulsos en comparación de los participantes que usaban videojuegos no violentos. ¡Gracias! ¡Gracias!